Un proyecto fundar que nos dio la oportunidad de trabajar con jóvenes este año. Bueno, la idea era levantar la voz de ellos, representado en cada mural. Es una temática que salió aquí en unas conversaciones en los primeros meses de gestión de este proyecto. Y la idea era qué sienten, qué esperan para su comuna y qué quieren reflejar para las generaciones de NIDERA. Y este es el resultado. ¡Suscríbete al canal!